Con las extorsiones en aumento en algunas ciudades, algunos sanluicinos comentan haber sido víctimas de estas llamadas amenazantes con el fin de obtener un beneficio económico. Sí, sí se ha sabido de cosas de esas. ¿Por teléfono? Por teléfono han sido extorsionados que por culpa de que tienen a una esposa, un ser querido. Sí, sí. Pero nomás me pedían dinero, pero nunca les daban, nomás jugaba con ellos. Les decía que sí les iba a depositar y así los tenía todo el día hasta que se cansaban y me lamentaban. Pero nunca me agrada extorsionarme, gracias a Dios. Como prevención ante estos casos, autoridades de seguridad pública municipal hacen un llamado a la ciudadanía a tener mucho cuidado y evitar ser víctima de extorsión por parte de supuestos grupos criminales o personas desconocidas que suelen pedir dinero a cambio de la libertad de algún familiar valiéndose de mentiras y engaños. Cabe mencionar que así como también hay casos donde las personas han sido extorsionadas, algunos comentan no haber sido extorsionados. Nunca me ha pasado eso. ¿Ni llamadas? No, ni llamadas tampoco. Sabe, pero sí ha pasado, sí. Ha salido en las noticias por ahí que sí. No, no. Nunca. ¿Ni por llamadas? Por nada. No, pues qué voy a opinar, que está muy mal eso. No brindar datos personales de sí mismo, tener identificador de llamadas, no responder números telefónicos desconocidos, bloquear llamadas o mensajes de números insistentes y no caer en engaños donde te prometen algún incentivo o premio son algunas de las recomendaciones para evitar caer en esta situación. Midori Becerra, Meganoticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!